¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado el reino? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Dígalo. Vendría un vacío y mi corazón pagaría sin ti y sin ti y sin ti, si no fuera amor, tu gracia, por tu amor, una vez más. Si no fuera amor, tu gracia, por tu amor. Si no fuera amor, tu gracia, por tu amor, tu gracia, por tu amor. Denle palmas, denle palmas Música ¿Qué sería de ti si no me hubieras alcanzado? Música ¿Qué sería de ti si no me hubieras alcanzado? Música ¿Qué sería de ti si no me hubieras alcanzado? Música 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 Si no fuera por tu gracia y por tu amor Música 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 Música